Hola, soy Silvia Azaña y vamos a hablar del aceite de onagra. Vamos a explicar qué es, cuáles son los posibles beneficios que puede tener sobre la fertilidad, en especial la femenina, de cómo se debería tomar, cuáles son sus posibles efectos secundarios y también vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con el aceite de onagra. La oenotera vienis es una planta originaria de América, pese a que actualmente está extendida por varias zonas del mundo. El aceite de onagra, también conocido como aceite de prímula, se obtiene de sus semillas y cada vez es más conocido por los múltiples beneficios que se considera que tiene, entre ellos, mejorar la fertilidad femenina. El aceite de onagra es rico en ácidos grasos omega-6, entre los que se encuentra el ácido linoleico en un 70-74 por ciento y el ácido gamma-linolénico en un 8-10 por ciento, a los que se atribuyen sus propiedades. Entre los principales beneficios que se atribuyen al aceite de onagra o al aceite de prímula en relación a la fertilidad femenina se encuentra la regularización del ciclo menstrual, el aceite de onagra podría ser útil en los casos de reglas irregulares y de síndrome de ovario poliquístico para aumentar las posibilidades de gestación. Al aceite de onagra también se le ha atribuido un aumento en el moco cervical. Una mayor cantidad de moco cervical facilitaría el ascenso de los espermatozoides y su supervivencia, aumentando así las posibilidades de que se produzca el encuentro con el óvulo. Además, el aceite de onagra también es conocido por su uso para mejorar los síntomas premenstruales, así como de la menopausia. Sin embargo, lo cierto es que se necesitan más estudios científicos que corroboren la eficacia del aceite de onagra para todos estos beneficios atribuidos. El aceite de onagra se puede comprar en cápsulas o perlas, las cuales suele ser recomendado ingerir con las comidas. La manera más popularizada de tomar el aceite de onagra para favorecer el embarazo natural es comenzar su administración el primer día del ciclo menstrual, es decir, el primer día de regla. Continuar tomando el aceite de onagra hasta el día de la ovulación, que es la liberación del óvulo del ovario. El día de la ovulación debe ser estimado por la mujer restando 14 días a la duración habitual de sus ciclos menstruales, es decir, si el ciclo menstrual dura 28 días, la mujer deberá tomar aceite de onagra hasta el día 14. Posteriormente se deberá retomar la ingesta del aceite de onagra con el inicio del siguiente ciclo menstrual, siempre y cuando no se haya conseguido el embarazo. El motivo de interrumpir la ingesta de aceite de onagra desde el momento de la ovulación, a partir del día que se estima que se ha producido la ovulación, es porque éste podría producir contracciones uterinas que serían contraproducentes para la gestación. La dosis recomendada de aceite de onagra usualmente para mejorar la fertilidad sería de unos 500 a unos 1500 miligramos por día. No obstante, antes de comenzar a tomar aceite de onagra es esencial consultarlo con el especialista. El comprobará que no existe ninguna contraindicación y le indicará a la mujer la dosis de aceite de onagra que debe tomar y durante cuánto tiempo. En cualquier caso, el aceite de onagra no se debe tomar por periodos prolongados de tiempo, habitualmente no más de seis meses, ya que podría tener efectos perjudiciales a largo plazo que no han sido estudiados. De igual modo, nunca se debe exceder la dosis máxima que ha recomendado el especialista. Pese a todo esto, es importante tener en cuenta que se necesitan más estudios científicos que corroboren la eficacia del aceite de onagra para mejorar la fertilidad femenina. Finalmente, independientemente de si la mujer ha tomado aceite de onagra o no, es importante saber que si se lleva buscando la gestación durante un año y ésta no llega, o seis meses si la mujer es mayor de 35 años, pues se debe acudir a un especialista para iniciar un estudio de fertilidad. El aceite de onagra en general se tolera bien y no produce efectos adversos. Pese a ello, en algunas personas pueden aparecer algunos efectos secundarios leves como molestias estomacales y náuseas, dolor de cabeza y diarrea. Por otro lado, el aceite de onagra debería evitarse si se toman medicamentos antihipertensivos o anticoagulantes por su posible interacción. De igual modo, el uso del aceite de onagra durante el embarazo y la lactancia pues podría ser cuestionado, ya que no se conocen bien sus posibles efectos. Por tanto, antes de tomar aceite de onagra es necesario consultar con el especialista por si hubiera alguna contraindicación. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. ¿Cuál es el precio del aceite de onagra? El precio del aceite de onagra o de prímula puede variar en función de la marca, del número de cápsulas que contenga el envase y de la cantidad de aceite de onagra que contenga cada cápsula. De modo general, unas 200 cápsulas de aceite de onagra suelen costar en torno a los 10 euros. ¿El aceite de onagra mejora la fertilidad masculina? El aceite de onagra se ha relacionado con una posible mejora en la fertilidad masculina, ya que podría mejorar ciertos casos de disfunción eréctil por sus efectos en la circulación. No obstante, tal y como ocurre con la fertilidad femenina, son necesarios más estudios que apoyen de manera robusta todos estos beneficios atribuidos al aceite de onagra. ¿El aceite de prímula engorda? No, en principio el aceite de prímula o de onagra, a las dosis recomendadas, podría tener incluso un efecto saciante y contribuir de esta manera a la pérdida de peso, siempre y cuando se acompañe de una dieta saludable y de ejercicio moderado. Nos gustaría muchísimo conocer tu experiencia si has tomado aceite de onagra, así que te animo a que nos lo cuentes en comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los siguientes y te dejo en la descripción el enlace a algún artículo donde vas a poder leer muchísima más información sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!